hola amigas y amigos qué tal estáis bueno hoy vamos a hablar de algunas plantas que muchas me dejáis en los comentarios sus dudas y me preguntáis que de dónde sale el polvo de la nuez del nogal que sirve para teñir nuestro cabello también para la piel como veis aquí dice que es jungland regia que se llama en la planta no el polvo de la cáscara de nuez aporta al cabello brillo elasticidad intensifica los colores los castaños los castaños bueno entonces esta es la nuez del nogal chica inclusive de aquí se saca la nogalina que se utiliza para teñir y dar color a la madera cuando la madera es virgen así para darle un color envejecido entonces como veis se saca de aquí esto es lo que lo que se come y la parte que es la del polvo este de la nuez es la que cubre la nuez cuando está verde que va aquí en todo cubriendo la nuez y eso verde es lo que se pulveriza se seca y se se utiliza para teñir nuestro cabello es lo que envuelve esto que se come pues si alguno no lo habían visto nunca inclusive muchos tendrán en sus casas y no lo saben un árbol de esto que las hojas sirven para teñir nuestro pelo esto es lo que les digo que va forrando la nuez lo va va abrazando la nuez pero cuando está verde se le extrae se seca se pulveriza y ya está esto es la nuez la nuez esta del nogal entonces es como les decía para para teñir las canas con otras plantas y ahora los cabellos castaños también se pueden beneficiar de esta planta los va a oscurecer y bueno ya está esto lo vamos a utilizar en próximo vídeo para hacer la mezcla para que vean como yo la hago porque lo estoy utilizando últimamente bueno vamos a hablar de a ver tengo por aquí el bramin que es otra planta que he comprado que la hemos utilizado otras veces aquí dice es un gran regenerador del cabello activa el crecimiento con el uso continuo aporta grosor al pelo fino y quebradizo además de volumen brillo reestructura la la fibra capilar reparando las puntas abiertas cuida la piel del cuero cabelludo ayudando a eliminar la caspa es de gran poder antioxidante y muy rico en vitamina C lo hacen ideal como tratamiento antiedad limpia suaviza aporta elasticidad a la piel elimina los granos y las manchas y los rojeces esto lo hemos utilizado muchas veces aquí tenemos vídeo preparando mezcla para el cutis con el bramin que pasa que cuando vaya a hacer la mezcla con la con la ena y con la el polvo de nuez voy a utilizar el bramin entonces tenemos también otra planta aquí que es el brigarad otra planta que tenemos por aquí que la vamos a utilizar próximamente es la quinquina no sé si muchas chicas ya la han probado en su en su cabello dejar los comentarios cómo lo han preparado es el fortalecedor del cabello dice aquí que si desea bueno pues reparar los desastrosas consecuencias de las decoloraciones de los tintes químicos la naturaleza le ofrece una forma sana y natural de colorear y acondicionar sus cabellos entonces bueno pues esta planta yo tengo por aquí la experiencia de que elimina el picor del cuero cabelludo es anticaída del cabello fortalece la fibra capilar estimula el crecimiento y bueno pues quita la caspa también lo vamos a utilizar próximamente la vamos a preparar como ves aquí está trae quinquina y lo vamos a preparar para para fortalecer esto se utiliza el día que vayáis a hacer una mascarilla fortalecedora ese día utilizar esta planta aparte de la hena no no tienen que utilizarla con la hena entonces bueno yo quizás pues a lo mejor la puedo utilizar con otras plantas también fortalecedora a ver si aquí dice algo para dar una mayor eficacia a la fijación del color elegido bueno no esto no da color aquí no se porque dice aquí esto bueno aquí habla en general de las plantas de la hena y demás esta ya lo haremos la cataplasma para el cabello para el cuero cabelludo lo haremos en otro video bueno amigas vamos a hablar de algunos suplementos alimenticios que yo tomo entre ellos el aceite de onagra bio este aceite siempre cuando ustedes lo vayáis a comprar mirad que sea de primera presión en frío y que sea bio mirad siempre que lo diga mirad aquí el sellito cuando las cosas son ecológicas entonces trae muchos beneficios para la piel madura por ejemplo como es antiedad es especial para la piel seca se extrae de las semillas y bueno pues es rico en antioxidante suaviza combate los signos de envejecimiento ayuda a mantener la elasticidad de la piel si lo utilizas regularmente este aceite pues puede llegar a disminuir un poco las arrugas profundas ayuda también a evitar la pérdida de agua de la piel es especial para la piel marchita para la piel muy arrugada entonces tomar una cálcula de esta al día tiene ácido linoleico omega 6 omega 9 y bueno pues la dosis recomendada una perla en la comida principal les muestro como como son las perlas son bastante grandecitas mirad bastante bastante grandes se utiliza también en la piel el aceite de onagra lo hemos utilizado aquí en en cremas para hacer cremas para el cutis entonces este es uno les voy a mostrar otro otro suplemento bueno amiga se queda para el próximo video otros suplementos alimenticios porque no quiero ser extensivo este video ya tiene como nueve minutos y bueno pues poquito a poco les voy mostrando y ustedes me van dejando los comentarios entonces nada hasta el próximo chica adiós chica 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 chica